Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de SinColTV, en este próximo video te daré un resumen de lo que fue el capítulo número 27 del desafío de voz El capítulo 27 del desafío de voz inició con los equipos en las casas, quienes hablan y planean estrategias para este nuevo ciclo, donde los hombres serán los sentenciados Llegó mensaje de Andrea Cerna, quien le dice a los equipos que las heridas de guerra dan testimonio de sus luchas, cada cicatriz demuestran que han tenido victorias pero que también han llorado por alguna derrota Andrea les recuerda que el equipo que queda en el primer lugar puede disfrutar de la comida al 100%, el equipo que queda en segundo lugar puede escoger entre embutidos o mariscos Y para el último lugar, nada, el voz rojo recibe a 3 hombres y 3 mujeres de cada equipo para el desafío de sentencia y hambre Así fue la prueba Esta será una prueba de contacto, un participante de cada equipo se sujetará a un madero identificado con el color de cada escudo Los equipos contrarios tendrán que sujetarlo y llevarlo al inicio de la pista Ganará el equipo que el primero complete 5 puntos En este desafío de sentencia y hambre, los ganadores fueron los del equipo Omega En segundo lugar los del equipo Beta Y en el último lugar los del equipo Alpha El equipo Omega sentenció a Gago del equipo Alpha Los del equipo Beta por haber quedado de segundos, les tocó elegir entre embutidos y mariscos Ellos se quedaron con los embutidos Ahora, ¿qué opinas sobre este capítulo? Déjanos tu comentario ¡Suscríbete al canal!